Estrella de la noche Tu serás la compañera fiel de mi canción Que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Debajo a la dolorosa La luna del amor Tu que tu ventana puedes ver Asómate a la reja y dile que Mi corazón suspira por su amor Y yo me estoy muriendo de dolor Dile que una palabra hará nada más Que salve de sus labios Por eso la dicha de mi vida La felicidad Estrella de la noche Quinocial Que brillas en la inmensidad Del mar Que vagas en la noche En soledad Y dándole a mi vida Un amor Estrella de la noche Tu serás la compañera fiel de mi canción Que vagas por la noche Enchida de romántica ansiedad Debajo a la dolorosa Ternura del amor Tu que por su ventana puedes ver Asómate a la reja y dile que Mi corazón suspira por su amor Y yo me estoy muriendo de dolor Dile que una palabra hará nada más Que salga de sus labios Puede ser la dicha de mi vida La felicidad Y yo me estoy muriendo de dolor Y yo me estoy muriendo de dolor Y yo me estoy muriendo de dolor Al comienzo del día Al comienzo del día temprano Sale la negra tibia Con su cabello y su tejido Donde llego lo deben ver No solo así Cuauón Todavía no hiciera razón Que anuncia en la mañana En un buen mercado Y por la mano la negrita va Fronde la china de algodón Y blumas de milón Era el corazón español Y roma y presión En un coro La blusa fina El jabón Y crema de tocador Cuando el sol se calucía La negra tibia vendió Fronde la china de algodón Y blumas de milón En el corazón español Los un alcohacían vendió La blusa fina De carbón Y crema de tocador Cuando el sol se aparecía La negra tibia vendió Fronde la china de algodón Cuando el sol se aparecía La negra tibia vendió La negra tibia vendió ¡Bien! 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 La negra tibia vendió La negra tibia vendió Dejo mi canto a lo largo del camino Para que todos siempre entonen mis cantares Como un recuerdo Como un recuerdo A mi tierra que no me dijo Como un bebé de gato Oh, pobrecito querido Quizás no encuentres Esa paz que me brindaste En las maneras El cantar de los torpiales Todo cantaba Indurando mi partida Con un bebé de gato Oh, pobrecito querido Dejo cantando Porque así también se lloró Igual si llora Lo que antes se ha perdido Con un bebé de gato O pobrecito querido Dejo mi surpo Donde sembré mi esperanza También mi rancho Es mi único testigo Ya mis cabellos Se platearon con los años Hoy no me duele dejarte Oh, pobrecito querido Me faltan fuerzas Para acariciar tu espiga Me sobran ganas Para quedarme contigo No me duele dejarte Pueblecito querido Lá, 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 Gracias.